El movimiento campesino condena los actos que han ocurrido en contra de más de 10 autoconvocados y miembros de diferentes organizaciones opositoras por el hecho de haber llevado agua potable a las madres quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel en Masaya, dijo Medardo Mairena. Como el régimen hasta esta altura no hace ningún grado de conciencia, como ha sido capaz de negarles el agua, la luz, de arrebatarle a nuestros hermanos de lucha, que también están reclamando justicia, como es la libertad de sus presos políticos, los que estamos específicamente en Masaya, como les ha negado también el derecho a la salud. Condenamos, repudiamos, pero a la vez también hacemos un llamado a todos los nicaragüenses, que es momento de hacer patria, es momento de que todos debemos de unirnos, apartando las diferencias, que las diferencias que podamos tener entre nosotros sean menos importantes que el interés de liberar Nicaragua, que hoy más que nunca está totalmente secuestrado. El régimen sigue asesinando, sigue asediando, lamentamos esa parte, pero también en estos momentos nosotros estamos reuniéndonos en los diferentes sectores porque sí estamos coordinando que vamos a salir en acciones muy prontas a respaldar a nuestra iglesia católica, a respaldar a los familiares de presos políticos, porque no podemos ser indiferentes. Medardo Mairena también denunció el acoso que han recibido integrantes del movimiento campesino, como el caso de Kenia Gutiérrez y del resto de personas, quienes se encuentran organizando en diferentes puntos del país. Y pues ella efectivamente cuando regresaba después de la reunión con los campesinos, retornó, verdad, nuevamente, y en el camino pues habían diferentes retenes, verdad, donde la bajaron, verdad, la golpearon, verdad, de donde ya ven vehículos que venían, y también posteriormente le pusieron a Chacha, verdad, donde se la ciñero, pues ahí tiene las manos de ella como está ceñida pues totalmente como evidencia, y no solamente ceñida porque también su piel está bien mal, verdad, a través de los golpes que le dieron denunciamos también una vez más repudiamos lo que el régimen está haciendo para arrebatar ese derecho de podernos reunir, el derecho a reunirnos, el derecho a la libertad de prensa, pero también ahora que tiene secuestrado la iglesia, verdad, y condenamos todo lo que está haciendo el régimen para reprimir a la iglesia, solo por el simple hecho de denunciar la justicia. La iglesia católica ha sido siempre perseguida, en la vez que a los 80 cuando Ortega estaba en el poder, también reprimió a la iglesia, también le dio persecución, y obviamente ahora regresa al poder desgraciadamente, verdad, para seguir reprimiendo al pueblo y también a la iglesia, pero sabemos que la iglesia y todas las iglesias que están dispuestas a denunciar la injusticia, la cual ha sido llamado a través de la Biblia, verdad, denunciar la justicia, pues también nosotros estaremos siempre apoyando a la iglesia, estaremos apoyando a nuestros guías espirituales, como son los obispos, los sacerdotes, que también están para defender ese pueblo sufrido o marginado por este régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.